Música Amigos, punto final está en nuestra ocasión con José Antonio Hernández Fraguas. Es el presidente municipal electo. Tomará posesión... El primero de enero. El primero de enero. Todavía falta. Todavía le cuelgue un rato para las angustias. Cuatro meses, exactamente. De pura angustia. Así es. Bueno, ustedes lo conocen. José Antonio ha sido dos veces diputado local, dos veces diputado federal. Ha sido secretario de administración, director del IEPO, asesor de la oficina del gobernador. Ha manejado la dirección general de organizaciones políticas y sociales en la Secretaría de Gobernación en México. En fin, una gente que ya estuvo a la presidencia municipal, pero fundamentalmente que tiene una carrera muy importante en la experiencia. Y que esa experiencia nos da una cosa de la cual debemos partir. Cuando tienes tantos años en la política y la administración pública, tienes dos cosas. O tienes mucha suerte, mucho apoyo, o tienes un gran esfuerzo, mucho talento y mucha honestidad. Muchas gracias, Sócrates. Sócrates, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio. Pues mira, te voy a empezar de esta manera. A ver, hace muchos años cuando yo estaba estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, me invitaron a trabajar al PRI Municipal de Naucalpan. Y un hombre a quien yo quiero mucho, que finalmente se convirtió en un gran maestro para mí de la vida política, don Sergio Mancilla, que tú lo conoces muy bien, que después fue mi suegro. Cuando estaba yo ahí me preguntó, ¿quiere ser político de carrera o político a la carrera? Es cierto. Y entonces, pues yo opté por ser político de carrera. Y eso implica, Sócrates, pues hacer de esta actividad una profesión. Y como cualquier profesionista, pues cuida su profesión. El abogado cuida su bufete, el médico cuida su consultorio, el arquitecto cuida su despacho, su constructora. Evitas deformarte. Evitas deformarte. Entonces, pues surgió esta vocación de hacer política de carrera. Me considero un político de carrera. Me he dedicado profesionalmente a esta actividad. Soy abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. No terminé la carrera de Relaciones Internacionales, pero soy abogado, egresado de la Libre de Derecho. Y nunca me dediqué al derecho. Me dediqué desde ese momento al servicio público, a la actividad política, a la tarea partidista, al trabajo legislativo. Y eso me ha permitido, lo digo con toda honestidad, pues vivir bien, pero también vivir honestamente. Yo puedo caminar por las calles de Oaxaca, de todo el estado, de la capital y del país, pues con la frente en alto, tranquilo. Sobre todo porque al haber decidido dedicarme profesionalmente a esto, una de las motivaciones era que mis hijos se sintieran orgullosos de la actividad de su padre. Porque cuando se dice político, automáticamente se le pone un guión y se relaciona con corrupción, se relaciona con situaciones raras, se relaciona con enriquecimiento, con actitudes ostentosas. Y eso, pues seguramente debe ser bastante preocupante para los hijos de quienes así han entendido la política. Para mí, que me dediqué profesionalmente a esto, de verdad me da una gran satisfacción que hoy mis hijos participen conmigo, estén integrándose a algunos proyectos, me ayudan, opinan, discuten, pero sobre todo que se sientan orgullosos de la actividad de su padre. José Antonio, hay una cosa que es importante decirle a ustedes, estimados televidentes, yo te he visto en todos los lugares, en algunos muy inimaginables, pero siempre con respeto de la gente, te trata bien. Yo no he escuchado a alguna gente cuando ven en frente de mí que te diga alguna cosa, que hable mal. Es decir, como todos los políticos, todos los que participan en política, pues tienen enemigos y hay en política eso que los amigos son de mentiritas y los enemigos son de verdad. Pero esto te debe llenar de satisfacción indiscutiblemente. Vas a entrar a la presidencia municipal, nuevamente. Conoces el Estado, porque lo conoces muy bien, fuiste presidente del PRI, has sido secretario de la CNOP en el Estado, has sido representante de tu partido del PRI ante el INE. Y, en fin, tienes una actividad muy intensa dentro de la política, pero al mismo tiempo de la realidad política. Estamos viviendo una situación muy grave en la entidad. La capital, la cabecera, pues es el corazón de todo el Estado. Si aquí falla algo, pues falla en todo el Estado. Es el corazón. Si estás mal del corazón, no puedes correr, no puedes amar, no puedes cantar, no puedes bailar, no puedes hacer mil cosas. Y nuestra ciudad, por fortuna, hasta ahorita más o menos, ha logrado medio salvarse. Pero estamos en una entidad en donde la situación es crítica. Hay enojo de todos los grupos. Hay confrontación. No hay una dirigencia política con autoridad moral que pueda canalizar o explicar a veces lo que está sucediendo. Y ante la falta de este tipo de organización y de manejo de carácter político, influyen los rumores. Y los rumores son terribles. Así es. Espantosos. Te dan terror, te dan pavor. Así es. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, Sócrates, primero te diría respecto a la primera parte. Por supuesto que uno no es monedita de oro. Claro. Yo he cometido muchos errores, he tenido muchos fracasos, pero también lo he dicho con mucha claridad. Pues se tropieza el que va caminando. Claro. Y se equivoca el que hace cosas, el que propone, el que intenta. El que solo está cómodamente viendo pasar la vida, pues no corre el riesgo ni de equivocarse, ni de tropezarse, ni de hacer nada. Pero pues así pasará toda su vida. Yo he sido un hombre de retos, he tratado de buscar las oportunidades, no las estoy esperando, nunca he estado esperando a que me caigan del cielo. Las busco, las persigo. Y cada vez que consigo algo trato de dar mi mejor esfuerzo y mi mejor resultado. Habrá mucha gente que cuestione la forma de ser, la forma en la que he resuelto. Por supuesto, por supuesto, porque de eso se trata, además de estar siempre sujeto al escrutinio público, que la gente califique tu comportamiento. Lo que me da una gran satisfacción y orgullo es que he sido siete veces candidato a Sócrates. Siete veces candidato, las siete veces por esta ciudad de Oaxaca. Y las siete veces he ganado. Quiere decir que la ciudadanía, la mayoría de la gente, porque nunca hemos ganado por unanimidad, por supuesto, ni siquiera por una gran mayoría de votos, la mayoría de los que han votado han pensado que hemos cumplido medianamente con nuestra responsabilidad y me han ratificado su confianza. Y en ese sentido, ahora el 5 de junio, nuevamente la ciudadanía me da la gran oportunidad de volver a ser presidente municipal de la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Primero porque conozco el municipio, por supuesto, he caminado sus colonias, he visto sus carencias, sus necesidades, las exigencias sociales. Pero cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal, cumplí mi compromiso. Me comprometí a hacer mil obras en el gobierno municipal con los recursos del propio municipio. Hicimos mil dieciséis y están entregadas, documentadas y auditadas las obras. Pero además, en ese periodo 2008-2010, con el apoyo del gobierno del Estado, por supuesto, es el trienio en el que más cosas se han hecho en la ciudad de Oaxaca. Te recuerdo los cuatro carriles del Cerro del Fortín, el Zócalo, el Llano, el Consati, la fuente de las siete regiones, las vueltas inglesas, la planta de tratamiento de aguas residuales, varios parques, jardines, obras en las agencias y en las colonias. Porque tuve en ese momento la capacidad de pedirle al gobernador en turno que le dedicara a la ciudad de Oaxaca el esfuerzo que se merece. Y ahí están las obras. Ahí están como testigo mudo de lo que se hizo entre los años 2008 y 2010. Y todo el mundo las conoce. Todo el mundo camina por estas calles. Entonces, hicimos 330 calles en el centro histórico, en donde enterramos todo el cableado eléctrico, cambiamos la tubería de agua potable de drenaje, se puso un pavimento nuevo de concreto hidráulico, se sembraron árboles, se cambiaron todas las luminarias y ahí están. Son las calles que no tienen un bache, son las calles que se han mantenido de una manera. Ya los arbolitos ya son árboles, más o menos maduros. Entonces, hay cosas que sí nos dan una gran satisfacción. Entonces, la gente pensó, pues sí cumple. Cuando andábamos en la campaña, íbamos a las colonias y yo les decía, este drenaje, ¿se acuerdan? Aquí lo hicimos nosotros. Ese muro de contención, en fin. El tema es que me dan nuevamente la confianza. Y me estimula mucho, pero también me preocupa mucho. Porque mira, yo fui candidato, hice campaña en el año 2007. Inmediatamente después del grave conflicto que vivimos en Oaxaca. Especialmente en nuestra capital, en el 2006. Con la gente desanimada, temerosa, todos teníamos miedo de que saliendo de nuestra casa hubiera una barricada, que pudiéramos volver a eso. Me tocó hacer campaña y uno de los temas de la campaña fue precisamente la reconciliación. Hoy estamos a 10 años de diferencia. Y estamos en un ambiente más complicado, Sócrates, que el del 2006. Porque hoy aparentemente tenemos la posibilidad de caminar libremente por nuestra ciudad y todo, sin nada más que estamos ahorcados. Estamos ahogados. Ayer mismo vi una cosa que me pareció lamentable, ¿no? Falleció el padre de un amigo, a quien quiero mucho, un gran amigo mío. Y su hijita venía de Puebla para estar. No pudo pasar. No podía pasar. Tuvo que estar parada ahí. O sea, ese tipo de cosas que te pegan en el corazón son las que le afectan a la ciudadanía. Y entonces, perdóname, nomás termino la idea. Y entonces, me corresponde ahora hacer un gobierno que atienda directamente a ese estado anímico de la población, independientemente, por supuesto, de las obras. Pero fíjate las coincidencias. Después del 2006 soy candidato. Ahora, en estos momentos, con esta crisis tan grave que está viviendo la ciudad, me toca, a partir del primero de enero, ser nuevamente presidente municipal. Es un gran reto y una gran responsabilidad. Bueno, pero también es una gran tranquilidad porque tiene la experiencia. Pues sí. Vamos a un corte comercial y regresamos.